¿Qué significa soñar con tigres? Los tigres son animales maravillosos y de una belleza inconmensurable. Estos mamíferos pueden tener una apariencia muy fiera, pero cuando los puedes observar detenidamente, es muy difícil no quedar asombrado con su imponencia y su hermosura. El significado de soñar con tigres es muy positivo en su mayoría, ya que habla de fuerza, inteligencia y sabiduría, tres ingredientes ganadores en cualquier camino de vida que quieras emprender, pero ¿qué significa soñar con tigres? ¿Es solo un augurio positivo o tiene variantes negativas? Soñar con tigres. Fuerza y vitalidad. Los tigres han sido adorados por muchas culturas a través de la historia humana y con justa razón, ya que estos felinos de tamaño imponente poseen una serie de habilidades que los hacen uno de los animales más especiales y mágicos que podamos apreciar. Los colores del tigre han sido imitados en la vestimenta y lamentablemente, a causa de ello ha sufrido por la culpa de hombres inescrupulosos. Soñar con un tigre es altamente positivo y su significado puede serte de mucha ayuda. Soñar con tigre común. Soñar con un tigre común es un excelente augurio, ya que te dice que tendrás muchas oportunidades en tu vida, pero no te asegura el éxito, sino que te dice que debes apropiarte de tus talentos y de tus capacidades. Este sueño es maravilloso, ya que te asegura que tienes todo para triunfar. Soñar con tigres blancos. Los tigres blancos en tu sueño indican que vas a tener un buen futuro, pero no solo en lo referente al trabajo sino también al amor. Los tigres de color blanco son poco comunes, pero muy hermosos, lo que te asegura que tendrás éxito en el amor porque la persona a tu lado es ideal para ti. Para los solteros, este sueño les augura un amor ideal en el futuro cercano. Soñar con tigres de mal aspecto. Un tigre de mal aspecto quiere decir que no estás alimentando bien tus talentos y estás dejando de lado tus obligaciones, lo que te llevará a tener un mal camino en el futuro cercano. Soñar con tigres en cautiverio. Los tigres en cautiverio indican que no has liberado todo tu potencial a causa de una persona poco positiva para tu vida que te mantiene en un encierro o que no te deja ser libre como deberías. Soñar con tigres furiosos. Un tigre furioso implica que sientes que no tienes el espacio para mostrar todo tu potencial y te augura un muy mal camino a causa de ello, ya que tus talentos no están siendo apreciados ni tampoco valorados, lo que te pone de muy mal humor. La magia del tigre en el mundo onírico. El tigre es un animal de muchas capacidades y habilidades, por lo que suele ser nombrado como uno de los felinos más importantes, pero fuera de ello, este animal está lleno de magia y, pese a que su significado usualmente es positivo, tiene algunas acepciones negativas que solo te ayudarán a ser mucho mejor y tener una vida más feliz. Soñar que te mata un tigre. Este sueño quiere decir que te estás dejando guiar por la soberbia y finalmente eso te dejará sin el éxito que esperabas. Este sueño es importante, ya que te previene de los errores a causa de la vanidad. Soñar que te ataca un tigre. Soñar que te ataca un tigre quiere decir que podrías caer presa de tus propios errores porque tienes demasiada confianza en ti y eso muchas veces resulta peligroso, debes confiar en ti, pero no abusar de ello. Soñar que matas a un tigre. Este sueño es muy negativo, ya que te dice que estás matando de a poco tus propias ganas de triunfar, pero no es culpa de otros, sino solo producto de tu propia irresponsabilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!